de la igualdad. ¿Y si no pasa lo de Venezuela, ministro? Ojalá, hombre. Ojalá. ¿Qué sí? Ya vio cuánto es el ingreso per cápita en Venezuela. Cuatro veces más alto que aquí en Honduras. Cuatro veces. Al venir para acá, usted se encontró un montón de venezolanos. Cuatro veces más alto el ingreso per cápita en Venezuela que en Honduras. Usted, usted está a favor de que no fuéramos como Venezuela nosotros. Pues hay decisiones que hay que tomarlas. Con gobiernos así de fuertes, claro que sí. Claro que sí, como Nicaragua, como Cuba. Cuba, ningún niño duerme en la calle. No quiere ver como Cuba. No quiere ver como Cuba. Ningún niño en la calle. Cero analfabetismo. Ningún niño duerme en la calle. Los ingresos per cápita son muchísimo más altos. Pero no pueden salir, no tienen libertad. La gente en Ciudad de México puede salir y 85% de la gente que nace en Ciudad de México se muere sin haber salido de Ciudad de México. ¿Desde Boston, Nueva York? ¿Qué no dice de esos estados? Pero sí ha viajado. Y mira la gente tirada en la calle. Claro que hay homeless, pues. Y son populares y en todas las ciudades. En la costa este, en la costa oeste, en el centro también nos encuentran. ¿Es radical usted? Yo sí. Yo sí. Orgullosamente. ¿De esa línea? Orgullosamente radical, sí. Pero usted está en contra totalmente de la reelección. Sí. ¿Qué me dice si, por ejemplo, se menciona que Héctor Zelaya sea el candidato? Es ilegal, no se puede. No, pero es que nosotros no estamos pensando en campaña. Ahorita.